¿Qué es la superficie de la superficie? Mirando nuestras notas a continuación, tenemos una fórmula general para el área superficial de revolución, cuando tenemos cualquier eje horizontal de rotación dado por esta fórmula, y el caso especial donde el eje de rotación es el eje X, podemos usar esta fórmula aquí. Primero veamos la fórmula general donde R de X da la distancia desde la curva al eje de rotación, por lo que también podemos pensar en esto como la función de radio. Y f' de X es la derivada de la función dada. Cuando tenemos rotación sobre el eje X, que es nuestro caso, la función que da la distancia desde la curva al eje de rotación sería. La función dada f de X, siempre que f de X no sea negativa durante el intervalo de A a B. Mirando nuestro gráfico aquí a la izquierda, la distancia desde la curva al eje de rotación es la función R de X, que nuevamente en este caso, debido a que el eje de rotación es el eje X, esto es lo mismo que la función dada, f de X. Entonces, para comenzar a configurar esto, sabemos que f de X, la función dada, es igual a la raíz cuadrada de 3X, que también podemos escribir como 3X elevadas a la potencia 1 o 2. También tendremos que encontrar f' de X. Entonces f' de X es igual a la derivada de 3X elevada a la potencia de 1 o 2, que requiere la regla de la cadena. Tendríamos 1 o 2 veces 3 veces elevado a la potencia de 1 o 2. Menos 1, eso es 1 o 2 negativo, multiplicado por la derivada de 3X, que sería 3. Entonces, este producto nos daría 3 veces 3 veces mayor a la potencia de 1 o 2 negativo, todo dividido por 2. Observe cómo tendremos que cuadrar f' de X. Avancemos y hagámoslo ahora. Tendríamos todo esto al cuadrado, por lo que tendríamos 3 veces 3X al 1 o 2 negativo en 2 cuadrados. Bueno, el exponente en 3 es 1 y el exponente en 2 es 1, así que ahora multiplicaré los exponentes. Entonces tendríamos 3 cuadrados, y luego, multiplicado por 3X al poder de 1 negativo en 2 cuadrados. Sigamos simplificando esto. Muevamos 3X a la negativa hacia abajo al denominador, para que tengamos 9 en 4 veces 3X la primera. Observe cómo se simplifican el 9 y los 3, de modo que se simplifica a 3 en 4X. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para configurar la integral para determinar el área de superficie. El área de superficie es igual a 2 pi veces la integral de 0 a 6 de f de X, que es la raíz cuadrada de 3 veces la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de f' de X, que ya encontramos, es 3 sobre 4X. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Nuestro siguiente paso, porque la raíz cuadrada de 3X es igual a la raíz cuadrada de 3 veces la raíz cuadrada de X, sigamos adelante y factoricemos la raíz cuadrada de 3. Y escriba esto como 2 raíces cuadradas 3 pi veces integral de 0 a 6 de la raíz cuadrada de X veces la raíz cuadrada de la cantidad 1 más 3 sobre 4X. Ahora, sigamos adelante y multipliquemos estas dos raíces cuadradas multiplicando los radicandos o las expresiones debajo de las raíces cuadradas. Entonces tenemos dos raíces cuadradas 3 veces pi integrales de 0 a 6 de la raíz cuadrada de X veces la cantidad 1 más 3 sobre 4X. Vamos a distribuir la X. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de una vez X es X más, fíjate cuando multiplicamos X y 3 sobre 4X las X se simplifican, así que solo nos queda más 3 4. Sigamos adelante y escribamos esto usando un exponente racional. Entonces tendríamos la cantidad X más 3 4 elevada a la potencia 1 2. Probablemente estés pensando en usar sustitución donde tendríamos U igual a la cantidad X más 3 4, y por lo tanto, el diferencial U es igual a solo 1 de X, por lo que podemos pensar en todo esto como solo U al 1 2 de U. Entonces, la antiderivada con respecto a usted sería U para el 3 2 dividido por 3 2, o 2 3 para el 3 2. Entonces, con respecto a X, tendríamos 2 3 veces la cantidad X más 3 4 elevada a 3 2. Vayamos y factoricemos el 2 3, entonces tenemos 4 raíces cuadradas 3 pi en 3. Entonces nos quedamos con la cantidad X más 3 4 elevada a 3 2. Ahora necesitamos encontrar F grande de B menos F grande de A. Y hagamos esto en la próxima diapositiva. Y X es igual a 6, tendríamos la cantidad 6 más 3 4 elevada a 3 2 menos, cuando X es 0. Tendríamos 3 4 elevado a 3 2. Y evaluamos esto en la calculadora, y asegurémonos de ingresarlo correctamente. Así que voy a comenzar con un paréntesis abierto. Y luego 4 raíz cuadrada 3, flecha derecha. Pi, paréntesis cerrado, dividido por 3. Vamos a multiplicar esta fracción por esta diferencia aquí. Así que ahora tendremos 2 paréntesis abiertos, abierto, abierto, y luego tenemos 6 más 3 4, paréntesis cerrado. Elevar al poder de 3 2, flecha derecha, menos, paréntesis abierto, 3 dividido por 4, paréntesis cerrado, elevar a la potencia de 3 2, flecha derecha. Entonces, con 4 decimales, tendríamos aproximadamente 122.5 2 2 1. Y esta es área de superficie, o área, por lo que serían unidades cuadradas. Por supuesto, esta es una superficie aproximada. Así que esta es el área de superficie aproximada de la superficie aquí generada por la rotación. Y es igual a la raíz cuadrada de 3x en el intervalo de 0 a 6 sobre el eje x. Espero que hayas encontrado esto útil.